Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tour. Hoy vamos a hablar sobre el pastor Luis Floriano y el método incorrecto que él utiliza para estudiar la Biblia. Él lo que hace es un método incorrecto. ¿Por qué? Bueno, primero él nos dice que hay que estudiar la Biblia de una manera seria, que hay que hacerse un hábito y que hacer una disciplina. No, no pastor, usted está mal. O sea, si yo estudiar la Biblia y yo nada más deseo saber sobre Juan el Bautista, pues nada más voy a saber, Juan el Bautista, ¿por qué me voy a hacer un hábito? Claro, sería conveniente que muchos cristianos tomaran el hábito y empezaran a leer las Sagradas Escrituras, pero no tengo por qué. Quiero saber de la pasión y crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret. Bueno, me voy a enfocar a eso nada más. ¿Que lo vamos a hacer de manera seria? Pues claro que lo vamos a hacer de manera seria. Yo no conozco a alguien que haya estudiado algo en broma. Todo es de forma seria. Y dice él que hay que estudiar la Biblia de una manera segura. ¿Cómo? Conociendo al Dios de la Biblia. Entonces usted debe cambiarle el nombre al video. Se debe llamar método correcto para conocer al Dios de la Biblia. Es así como debe de llamarse. O sea, no hay otra forma. O sea, usted nos está invitando a estudiar la Biblia. Y nos está cambiando las cosas. Ahora tengo que ver las cosas como Dios ve. Tengo que hacer las cosas como Dios quiere. No. O sea, estamos hablando del método correcto para estudiar la Biblia. Y ese no es un método correcto. Es un método incorrecto. Entonces, si yo voy a estudiar un texto sagrado budista, pues tengo que acatar las doctrinas budistas. Y si voy a estudiar a Platón, pues también la doctrina platónica tengo que estudiarla y vivirla. Y si voy a estudiar a Aristóteles, pues también la doctrina aristotélica la tengo que dominar y vivirla y hacerla. No. Usted está cayendo en un error, este pastor. O sea, usted nos está diciendo que nos va a enseñar un método correcto para estudiar la Biblia. Y un método correcto es tomar la Biblia y estudiar lo que uno tenga interés en estudiarlo. También lo dice usted. Dice, no. Es que hay que aplicar el método inductivo. No, no, no. La Biblia no es aplicar ni el método analítico que se usa en las ciencias sociales, como sería este caso. Pero no. La Biblia es diferente. Son las doctrinas de Jesús de Nazaret. Y que da a conocer a todo el mundo el apóstol Pablo. Esas sí son. Entonces, hay que estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y ensamblar las doctrinas ahora sí. Y que nos digan qué pastor dice la verdad y qué pastor está mintiendo. Ahí sí. Ahora también, ¿no dice usted que no es muy recomendable ver las películas? Sí. Es el primer paso. El 99.999% de los cristianos católicos romanos desconocen la Biblia. Y qué mejor hacerlo mediante una película. Aquí tenemos en Historias Turk, tenemos el resumen de Ben Hur, tenemos El Rey de Reyes, tenemos El Manto, tenemos varias películas. Y también tenemos telenovelas como las brasileñas, José de Egipto, José y la Tierra Prometida, que está fantástica. O sea, según la Biblia, no sabemos si Josué tuvo esposa o no, pero Samara, que se la ponen ahí, queda efectivamente. Es un personaje ficticio con un personaje histórico y que le dan interés al televidente sobre ir a estudiar la Biblia. Ahora, ¿que se puede hacer biográfico? Pues sí, como dice usted, se puede estudiar a David, se puede estudiar a Raab, pero mejor me veo la telenovela brasileña Rey David. Y ahí vemos lo que pasó con su hijo Salomón, con su hijo Absalón, y le despierta más interés a la gente y podrá ver la Biblia y estudiarla de manera correcta. Ahora, ¿que puede ser por temas? No, la Biblia no viene dividida por temas, pero les voy a dar una pista. Algo que en el siglo pasado te llamábamos concordancia. Si usted no recordaba una palabra, perdón, un versículo donde estaba, tenía que saber cuál es la palabra principal. Por ejemplo, la palabra padre. Te vas a la palabra padre y ahí dice todos los libros y los versículos y capítulos donde está la palabra padre, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora, del dinero. Se los voy a resumir en un versículo, si no mal recuerdo, está en Marcos capítulo 12, versículo 17. Y que le dijeron, Rabí, debemos darle o no impuestos al César. Decidme que, estoy rápido, una moneda. Decidme qué inscripción tiene. César. Pues a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego, sobre el infierno. El infierno no existe. O sea, yo he analizado, he estudiado la Biblia, he comprendido, he asimilado la Biblia durante 50 años y puede decir que en este momento el infierno no existe. Va a existir. Va a existir antes del juicio final. En la segunda resurrección, ahí va a existir el lago de fuego y azufre que arde eternamente. ¿Por qué? Por ejemplo, el pastor Jaciel Rodríguez, que está en Miami, él dice que, él garantiza que cuando un cristiano fallece, inmediatamente va al cielo. Falso. Va al Sheol, va al Hades o va al Infernos, que es el sepulcro. Ahí vamos a dormir todos y vamos a esperar la resurrección cuando regrese Jesucristo en la segunda venida a la Tierra. Y, por ejemplo, hay otros que no saben absolutamente de Biblia, que se atreven a criticarla, como les recomiendo que vean mi video. Señora Laura Quijano. La Biblia no es un libro oscuro. Luego, hay otros, como el canal de Historia, que dice que el Vaticano, que la Iglesia Católica desapareció 15 libros del Antiguo Testamento. Falso. Falso. Les invito a que vean mi video. Mira cómo el canal Historias eliminó 15 libros de la Biblia. Los libros ahí están. No fueron eliminados por la Iglesia Católica. Si quieren saber, los invito a que vean este video. Entonces, Pastor, haga un video donde invite a todos que digan cómo conocer al Dios de la Biblia. Cómo conocer a Dios del Nuevo Testamento. Ahí sí sería lo correcto. Cuando nos invite a estudiar la Biblia, esa no es la forma correcta. Y, amigos, a ustedes los invito a que estudien. Primero, empiecen por los Evangelios, Marcos, luego se vayan con Mateo, luego se vayan con Lucas, luego con Juan y luego el Libro de los Hechos. Yo les decía que para después vayan a hacer las epístolas. Y, pues, espero, amigos y amigas, que les haya sido de utilidad este video. Compártanme, denme like. No olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el Ingeniero Leóncio Luis de la Garza. ¡Hasta la próxima, amigos!